¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que comió gelites y le hizo erupción el intestino! ¡Señoras y señores, escuchen a su público! ¡Conan físico rudo y siempre ventajoso! ¡Ha triunfado en el mundo! ¡Hoy que sale de todo! ¡Es que comió gasole! ¡A ver si se queda sonriendo con este tequilazo! ¡Venga! ¡Este castigo es el que le ha dado los grandes triunfos! ¡Tranquilos! ¡Este gladiador está de regreso! ¡Es un tramposo! ¡Leve! ¡Esas son payasadas que se pongan a luchar! ¡Superfly espectacularidad aérea! ¡Es el escondón es de barrio! ¡Se va a jugar la vida en este lanche! ¡Increíble movimiento! ¡Hoy México está vibrando con la caravana estelar triple A! ¡Y hasta que te sacaron a orear a un lugar de centro! ¡No cabe duda hoy es un día de inspiración! ¡Cierre! 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 ¡El legionario Conan! ¡Su experiencia es... ¡Conan el bárbaro! ¡Rudo orejero!